Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a dibujar y colorear una mariposa Lo primero que haremos es dibujar una mariposa Va a ser una mariposa muy hermosa La mariposa muy hermosa Vamos a empezar a colorear En esta ocasión vamos a colorear con témperas Vamos a pintar estas partes de color rosa Ahora vamos a colorear de color celeste La mariposa muy hermosa La mariposa muy hermosa A continuación vamos a colorear de color amarillo La mariposa muy hermosa La mariposa muy hermosa Ahora vamos a colorear el cuerpo de color rojo Bien amiguitos y amiguitas, es así como hemos dibujado y coloreado una mariposa Suscríbase para ver más dibujos ¡Chau! 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 ¡Chau!